Estamos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Vamos a hacer un tour para que ustedes conozcan y puedan disfrutar de las maravillosas instalaciones que tiene el Club Merengue. Bueno amigos, aquí estamos en la parte principal, como pueden ver las letras del Club con el nombre Real Madrid. Vamos a comenzar ya el recorrido, algo poco usual, normalmente no puedes participar en este tipo de cosas, pero tenemos la oportunidad de conocer desde adentro las maravillosas instalaciones del Club y ustedes se vienen conmigo. Acompáñenos. Bueno, ahora estamos en el edificio de las categorías inferiores, aquí pueden ver sus casilleros. Por aquí pueden salir a los campos, acceso a los campos donde tienen las prácticas y donde juegan sus partidos. Y aquí están, por ejemplo, pueden ver Benjamín B, por aquí Benjamín A, y así sucesiones. Ahora estamos dentro del vestuario. Estos son los vestuarios de los más pequeñitos, de las inferiores de la cantera del Real Madrid. Todos son iguales, estamos en uno, pero en realidad todos son iguales. Bueno, ahora estamos, como pueden ver, en el gimnasio de fondo. Este es el gimnasio de la cantera alta, quiere decir el Real Madrid Castilla, el equipo de segunda división del Real Madrid. Y la diferencia entre este pasillo, que vamos a conocer a otros ahora con el anterior, es que las inferiores, los más pequeñitos del Real Madrid, todos su edificio es amarillo. Y ahora el de los más grandes, como es el caso del Real Madrid Castilla, es todo el edificio azul. Por aquí también se pueden salir a los campos. Una sala de calentamiento que tienen también aquí las categorías inferiores, como pueden ver, techada, pequeña, cerrada. Este es el centro de alto rendimiento, la parte médica del Real Madrid. Este es el centro de alto rendimiento, donde los jugadores hacen terapia y se repute a ir a mí. Ahora vamos al primer equipo. Esta es la residencia del primer equipo y vamos a entrar a ver qué tal es. Estamos en los pasillos de la residencia y vamos a conocer dónde duermen los jugadores. Estamos en el Real Madrid, vamos a ver cuál es la primera habitación que nos sale. Aquí está, Marcelo, Cristiano, Ronaldo, nada más y nada menos. Las paredes, todas con los logos, el escudo y el nombre del equipo, evidentemente. Cada detalle es cuidado en esta residencia. Estamos en el Real Madrid, vamos a ver cómo es larimen la idea que nos sale. Me despido de este tour por la ciudad deportiva del Real Madrid Pudimos conocer sus instalaciones del primer equipo y de las categorías inferiores Un lugar espectacular donde se cuida cada uno de los detalles Un club sin duda, élite y top Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau